¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí estamos en este nuevo videito En esta ocasión les voy a enseñar cómo subir súper rápido el dinero en jailbreak Literalmente con esto van a poder formear como un millón cada dos horas Si tienen Game Pass o sin Game Pass, un millón cada tres horas o menos de eso Y básicamente les voy a enseñar un consejito, unos trucos ahí bien insanos Para que les dejen de estar siendo pobres, así que vamos con el video Bueno gente, antes de empezar con el video, un consejo muy bueno Que prácticamente es obvio, es que si compren un challenger Si es que apenas están empezando el juego, que son autos súper rápidos Con el motor al 5 es aún más rápido, es súper barato Cuesta 59 mil, sale en la almería de la tienda de donas Si ya tienen más experiencia o un Bugatti o un Roaster, nada mal O si ya son bien, 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 bien pros Vehículo del millón, les recomiendo mucho el Eli del millón Básicamente el helicóptero puede cargar a mucha gente Va súper rápido y lo más importante, con ese vehículo podemos robar el barco Así que ya con estos consejitos, ahora sí vamos con los trucos ¡Oh my God! Bueno gente gente, para empezar, ya estamos acá en la cárcel Esto tiene que ser un proceso rápido de escapar de cáncer Sí, de cáncer, de cárcel Básicamente si tiene un amigo, lo dicen que se cae a policía Y ya, pues si son antisociales como yo No tienen amigos, así que vamos a romper esta caja por acá Pueden saltar por esta caja Si, obvio, si quieren, simplemente vienen acá Pim, pim, saltan estas dos cajas Acá se agachan para que no, para que no les pase eso que me pasó a mí Si lo hacen bien no les va a pasar eso, yo como soy medio idiota me pasa Acá no vamos a venir acá, vamos a mirar esto de frente y nos vamos a trepar Acá saltamos hacia atrás Y cogemos el helicóptero, lo vamos a secuestrar bastante rápido Y aquí vamos a salir directo a la armería, a la tienda de donuts Ya que ahí vamos a robar más aún Y ahí a paso cogemos armas Y por eso les digo un consejito de las únicas armas que se compren Son tres, se los recomiendo mucho la escopeta, la AK y el arma de escudo El arma de escudo cuesta 30 mil El AK cuesta 15 mil creo Y la escopeta es la arma más básica del juego Si no la tienen no pueden considerarse buenos criminales Ni siquiera, hasta los policías lo deben tener Así que venimos acá, robamos esto También pueden entrar por aquella ventana a la que les estoy señalando con el mouse si quieren De hecho les voy a enseñar como entrar por ahí Si vienen en auto pueden simplemente ponerlo acá En vez de dar toda la vuelta Yo como vengo en helicóptero y probablemente ustedes también vengan en helicóptero pues lo hacen Este helicóptero se lo pueden quedar para todo Ni siquiera necesitan comprar un carro El Challenger es este carrito que sale acá Es súper bueno, lo recomiendo full Es de 59 mil, es súper barato Y es súper bueno que el motor al 5 va más rápido que el Lambo Estas son las tres armas que les digo que se compren La escopeta del AK y el arma de escudo El arma de escudo nos recupera vida así que es la más importante Antes que el AK incluso Creo que el arma de escudo es la arma más primordial del juego Si tienen un carro súper rápido pues se lo cogen En mi caso lo voy a hacer con el dron O no, mejor con el del millón Que es algo más básico todavía El del millón lo agarramos Si lo tienen y si no pues se van con el del azul Y de aquí vamos a salir directo Para agarrar un drop que normalmente aparece por acá Si mira, mira, mira Si se unen a un server público es más que seguro que haya un drop Mira ese es el truco más importante que les voy a mostrar en este video Ustedes tienen que presionar la letra R más la letra E a la vez Ahí la presionan a la vez Les va a aparecer esto del radio No lo cierran, no lo cierran No lo pueden cerrar hasta que ya caigan estos negros Estos negros los van a intentar matar si no hacen el truco bien Así que háganlo bien Porque en serio está súper imposible hacer un i-drop solo Ya que pueden soltar la R si quieren Pueden hacer lo que quieran Ya están inmunes contra estos negros Estos drops caen no sé cada cuánto Pero caen muy constantemente Siempre que vean uno agarrar No importa si es azul o rojo o café Porque todos los drops les van a dar bastante plata Y si tienen un ítem repetido Como a veces me pasa a mí Que tengo un ítem repetido Y me da como 40 mil de plata solo por eso Si no pues igual da bastante plata En este caso me tocó un drop raro Ultra raro que es muy bueno Y aquí si tienen un amigo Hacen el museo Y luego el museo la planta nuclear Eso es muy bueno Que teniendo la bolsa al museo Pueden salir directamente a la planta nuclear No necesitan entregar al museo Y luego volver a la planta Simplemente con la misma bolsa van Y luego llegan hasta el volcán Y ahí lo recogen Si no justo me pasó el avión Para agarrar keycard en el avión Si no pueden Como en mi caso que el server está un poquito atrasado Nos vamos directamente a la joyería O parquemos por donde sea Esta joyería es muy fácil Acabo de ver y es súper fácil Simplemente podemos subirnos acá Y romper de arriba En mi caso soy súper insano Así que lo hago acá abajo Pim, 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 pim Esquivo Y acá Eso es muy importante Ustedes pueden simplemente pasar acá Y romper los de la Los de al frente Los de la vitrina del frente Sin necesidad de dar toda la vuelta Es mucho más rápido Necesitan cuatro golpes Así que Veo que hay gente que le da como seis golpes No, solo denle cuatro Y ya se pueden ir Con eso ya les cuenta Miren, para estos casos Es que pueden usar el arma escuro muy bien La tiran por acá Y se van a curar súper rápido Ahí nos curamos Y listo Y ahora seguimos con los de acá Si tienen la bolsa grande Roben los cuatro abajo Los cuatro arriba Y ya con eso se les llena la bolsa No es necesario que anden Robando los otros láseres Que son los más arriesgados Simplemente vienen acá Si no tienen bolsa grande Simplemente roben los cuatro abajo Y ya Pueden por acá Mira, mira Por eso es que les recomiendo Que se cojan una skin pequeña Ni siquiera tienen que pagar Recuerdo que antes La gente se compraba la skin Esta del diablito Para pasar por acá Pero ahora simplemente Bajándole la complexión De hecho Eso lo voy a hacer Cualquier persona Lo puede hacer gratis Ni siquiera necesita pagar Rooks Y así se esquivan Esa planta de la joyería Y listo Entonces Estas plantas Ni siquiera necesitan explicación Son súper fáciles Solo es como un hobby Se lo pasan y ya Acá Si hay policías Simplemente Salen por atrás Hacen esto Y luego se tiran acá Porque los policías Siempre se quedan ahí campeando Y se tragan esa magia Al menos de que sea un policía Muy bueno Pero eso ya Es algo ajeno Ya bueno Y entrega Listo Y aquí salimos Al planta nuclear Bueno gente Algo que se me enseñó A enseñarles Que es súper mega importante Es prácticamente muy importante Para hacer todo Es que si quieren tener Un server casi Como privado Sin que lo estén molestando Ahí los policías No lo dejen formear Simplemente se meten acá A servidores Otros servidores Número de jugadores Excluir servidores llenos Descendente Ascendente Y los van a mandar a servers Con una persona Dos personas Como ven Hay muchos servers Con dos personas Hay veces que hay servers Con ninguna persona Y ahí es como un server privado Solo por ustedes Pero así sigamos con esto Ahora vamos a salir A la planta nuclear Ya en la planta nuclear Vamos a entregar Y ahí vamos al casino Luego del casino Lo más probable Es que ya esté el avión Así que del avión Ahí sí vamos a agarrar Key Vamos a ir al banco Y ese sería todo el recorrido Y ahí Simplemente lo vuelven a hacer Y ya Intenten no morirse Que cada vez que mueran Van a perder mucho tiempo Así que Todo depende de ustedes Y qué tan buenos sean Para dar los robos Aquí es muy fácil esto Acá hay un solo consejo Para la planta nuclear Aquí simplemente Rellenan esto Aquí Esto con este Soy un poco tonto Para esto Un poco mucho Aquí Y listo ya Siempre usan el control El dash está súper roto Me traje eso Bueno Aquí está el truco Que salten esto Y hagan un dash ahí Así se ahorran como Dos segundos O tres Pero En serio es importante También es importante Que parquen el vehículo bien No lo vayan a parcar Súper lejos Porque obviamente Van a perder mucho tiempo ahí Bueno Ahí recibí poquito Pero pueden recibir más Con el heli Pueden llegar hasta 5300 O más Obvio el helicóptero Esto es lo malo Lo único malo del helicóptero Es esto Sin contar esto El heli es perfecto Y aquí vamos a salir Al drop Y ahí al casino Aunque creo que ya están Robando el casino Y no me lo van a dejar Y creo que también Están robando el drop Bueno Si les pasa esto Que roban el casino Y el drop Simplemente Ven cualquier robo Que sea abierto Para perder el tiempo Bueno No roban el drop Bendición Venimos Pym Recuerden E más R Si tienen el game pass Del VIP Literalmente formen Un millón cada hora Entonces es Muy fácil En este caso No tengo amigos Así que no puedo Robar al museo Así que vengo A la Tienda de esta A la gasolinera Mientras abren de nuevo La joyería Que ya la van a abrir De nuevo De aquí voy a salir Directamente a la tienda De donas Y a la joyería Y terminaría el video Ese sería todo el recorrido Simplemente lo repiten En la tienda de donas Se acaba el bucle Ahí empezamos Y ahí terminamos Y como vieron Gané 100 mil de plata En 10 minutos En menos de 10 minutos Así que Si les sirve esto Denle like En serio Lo del book de los drops Muy poquita gente Lo sabe Casi nadie lo sabe Así que Denle like por eso Porque Ese book es muy bueno Con eso Van a pensar Que son hackers Muchas veces Me ven abriendo drops Gente de los servers públicos Y me dicen Que soy hacker Solo por eso Pero no es que sea hacker Es que yo sí me veo Los videos de Chizuye Así que Venimos por acá Robamos Y acá abrimos Este videito Venimos Y listo Como vieron Robé En total Robé 59 mil de plata En menos de 10 minutos Así que Denle like Suscríbanse Los quiero mucho Díganme más videos Díganme si quieren que jueguen Jailbreak más Que les muestre más trucos De Jailbreak Así que Nos vemos Ya le presentes Ya le assistió La venda Ya le pensé